Comprar están los petalos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Comprar están los petalos que borran sonidos de ayer y acaloran los petalos que borran sonidos de ayer y acaloran los petalos que borran sonidos de ayer. Comprar están los petalos que borran sonidos de ayer y acaloran los petalos que borran sonidos de ayer y acaloran los petalos. ¡Gracias!